Ay, sí. Alberto, cántenos algo. Me acaban de decir que canta usted muy bonito. Yo... Ay, sí, Alberto, por favor. Pues, se supone que yo no debo cantar. ¿Papi? Hijita. Dile a este señor que cante. Señor Medina, cante usted. ¡No! 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 ¿Verdad, amigo Valverde? Sí, sí. Que cante, que cante. ¡Cante! Bueno, con permiso, ¿eh? Una muy bonita. Y de mucha voz. ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién? ¿Quién será? ¿Quién? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé. Yo no sé. He querido volver a vivir. La pasión y el calor de otro amor. De otro amor que me hiciera sentir. Que me hiciera feliz como ayer lo fui. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Quién será! 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 Gracias.